Bueno, espero que no esté invadiéndome, la verdad. Esperemos que no. A ver qué tal este matchup. No creo que sea muy bueno para mí. Pero bueno, tengo bastantes recursos para joderle, supongo. Joder, así me muero, tío. Por haber fallado el 3. Justo se me ha muerto el puto minion ahí. Ha sido una cagada, la verdad. Pero bueno, bien. Quiero invadirle esto, la verdad. Bueno. A ver si lo mato ahora con el 2-3. Vaya, por Dios. Justo apunta a donde me voy, tío. Tenía que haberme ido para otro lado y ya está, hacer el colo de la patata por aquí para que no pilla la experiencia. No sé por qué ha subido a nivel 5. Ah, bueno. Nevermind. Se ha llevado el red. Se me ha olvidado. Bueno. Me he precipitado tirando el 2-3. Pensaba que me daría tiempo, pero bueno. Ha hecho bien tirando el... Tirando el inmune ahí justo. Una pena. Vamos a pillar esto. Supongo que me haré un Berserker. Y luego... Bueno, en verdad quiero el Demonic, pero... No sé qué cojones, la verdad. Me he quedado quieto para ver si de verdad el tío iba a venir a por mí ahí, pero... O sea, era una play de mierda, evidentemente. Bueno, vamos a pokear esto un poquillo. Y a ver qué coño hago yo ahora, porque... Me van a invadir, supongo, pero bueno. No tengo más el sustain tampoco. Me ha caído en el Berserker y ya está, pero bueno, quería pokear un poquillo. Oh, qué pena haber fallado eso. Bueno, vámonos. Voy a tener el Berserker que lo pueda hacer al 2. No me voy a subir la ulti de momento. El tío está low. No sé si querrá ultiar esto. Oh, no sé si se ha ido a mi Blue. Creo que no ha hecho nada. Estoy viendo ahí dar paso. La verdad. Ah. Vale. Genial. ¿Ha vuelto? Vale. Bueno. El Rembrandt iba a llevar yo igualmente, así que tampoco... Tampoco hay mucho drama, la verdad. Voy a no invadirle el Blue ahora. Bueno, tampoco creo que me dé tiempo. Pero bueno. Vámonos ya. Vamos a pillar el Full Berserker. Esto al 5, que es lo que es. Vale, o sea... Le quito... Un carajo de defensa mágica... A la vez que le estoy haciendo daño... Pfff... Mira eso, cabrón. Y no le he tirado el 2. 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 A ver... Espérate. Voy a calcular exactamente cuánto le quito. A ver, tienen... Casi 600 de vida. Tres soldados. 48 en total, ¿no? Supongo. Y luego... 60 por hostia. A ver, supongo que ya me sale rentable subirme la ulti. Un puntillo que sea. Pero esto... Vale. Bueno. Había que hacerlo un poquito interesante. Mi naturaleza de comprar a poti de daño. He cambiado ahora. Oh, vi una build de neza que compras. Ahora poti de daño. Qué cambio que ahora es bueno. No es bueno. Es simplemente que... Si vas por encima y te haces esa mierda... Eh... O si vas igual, puedes pelearle... Puedes pelearle mejor. Eh... Simplemente me lo estoy haciendo porque voy con desventajas por un tubo. Igual este game no tanto, por eso no me lo voy a hacer. Pero... Eh... Voy con desventajas por todos lados, picha. Estoy jugando dioses de mierda a ataque speed, tío. ¿Sabes? No es el escenario idóneo. Entonces me lo hago para equilibrar un poquillo la lanza, simplemente. No me lo vende. No me puedo hacer eso, ¿no? No me puedo hacer eso, ¿no? Y me da, tío. No sé si me llega. A ver si me puedo proteger con esto. ¿Con qué me ha dado, tío? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué, coño, hay una puta caritis que es... Fernando Alonso, tío? Que alguien me lo explique, por favor. ¿Cómo, coño? Me ha dado ese último básico, tío. Sí, estoy metido en mi uno. Y no he escuchado que me haya tirado la shard de Moonman Speed. Que alguien me lo explique, tío. El 3 en la moto, pero si la ha tirado aquí, monchito. Se supone que tienes penalización de básicos. Se supone, ¿eh? No sé. Eso me han dicho. A ver si tenga un Fatality ya incorporado a este tío. Toma. Hostión curioso. Bueno. A ver si puedo tirarle el Fénix. No aparece. No aparece. Vámonos. Muy buena play, la verdad. La de ultear con caritis. Creo que es una de las mejores plays que he visto en mi vida. Sin duda. Sin ningún tipo de duda, la verdad. La de ultear con caritis. No me la sabía, ¿eh? Es similar a lo que hizo el papito en la duel contra subs. Creo que sí. Creo que es más o menos la misma play. Bueno, vámonos. Tenemos 3 Ks. Voy a hacerme el ciclopean ya. Voy a hacerme esto también. Supongo que debería hacerme la poti, pero bueno. Se ha pillado unos rifi. Bueno. ¿Qué pick tiene ahí más asistencia difícil que un chicle masticado? ¿Qué obsedio, Anubis? Bueno, Anubis tiene defensa, ¿no? Battle de Fanny versus Cronius. Que me acaba de gozar. ¿Ya ha subido esa o qué? Bueno, un poquito de exe. ¡Tuc! ¡Tuc! Eh, yo. ¿Qué? ¿Qué? Es interjetable dentro del 3. No, me lo tendré que creer. En fin. Tío, ¿no me podría haber tocado contra un personaje que no tenga unos básicos que le pegan hasta a mi madre, tío? ¿Y que se haga inmune a absolutamente todo mientras está metido ahí debajo del agua? Pregunto. ¿Me voy a ir tocando contra un apolo o algo, tío? ¿Me voy a ir tocando contra un agaritis? ¿Qué cojones? Acaba de hacerme este pavo, tío. Se ha río en mi cara, tío. Se ha río literalmente en mi cara. En fin. Bueno. Con patatas me lo he comido. Pero si he blinqueado, tío. Perdona. Lo peor es que me ha salido hasta bien. Picha. ¿Qué cojones? ¿Qué me está pasando? O sea, no le hago daño con la ulti, por lo que veo. A mí esto me mata, te lo juro. A mí esto me está matando. A mí esto me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata por todos lados. Blanc. Me mata, me mata. Sin ningún tipo de duda me mata. Pero bueno, lo que hay. Mi ulti es igual o peor que la suya. Contra caritis. Así lo tengo que poner, tío. Así es. Mi ulti es igual o peor que la suya. En fin. Sin comentarios. ¿Esta bug de la ulti? Nada, que no le puedo hacer daño. Dios, menos mal que ha vuelto a ultear, tío. Menos mal. Y yo le doy gracias a Dios que esa ulti es una de las peores ultis del juego. Menos mal, tío. Menos mal, tío. No gano este game ni de puta coña, eh. Si el tío no le da el 4. Pero ni de coña gano este game si el tío le da el 4. Uf, qué peste. Sabes usar muchos héroes, juegas bien. Muchas gracias, tío. No gano este game. No gano este game. No alace mi. No al toque. vs.